Cuando la bestia Tempo se pone con confianza en lo que hace, hay que quitarse. Y en esta ocasión le dieron una pela con hebilla. Dicen por ahí que también recibió su rafagazo el alfa. Y también Santiago Matías, comunicador de República Dominicana, en el cual luego de estar en relaciones con los de las grandes ligas del reggaetón, como lo son Osuna, Anuel, Eto y el otro, tal vez ve como bolsa de M a Tempo. Bienvenidos a Toy Burlao TV, la meca del entretenimiento. Comentarios, entrevistas y más. Bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de Toy Burlao TV. En esta ocasión, Tempo sorprende al mundo con su drill. Hay que darle mérito, honor, puntuación a quien lo merece, a quien lo trabaja. Y a quien lo señala con un dedo y con el tiempo más tarde, más temprano, al final conquista. En esta ocasión, muchos llegaron a burlarse. Muchos llegaron a simplemente no creer, creer que tal vez ya el hombre estaba abatido. Y este hombre señaló, anunció en reciente entrevista, hace unos dos meses creo que fue, y me las van a pagar. En una entrevista, si mal no recuerdo, con Molusco, donde lo veían muy débil, se reían de él, lo atacaron por una foto que en realidad él hizo un error con los niños y el uniforme, que se veían que eran en República Dominicana y luego se retiró, retiró y pidió disculpas. Pero fue un momento donde se le atacó y tal vez no de la mejor manera. Viéndolo muy chiquito, ese chiquito, los míos son lo alto. Y este señor anunció que sus enemigos próximamente se le iban a pagar. Dentro de ellos, lo que vamos a hablar en breve, un Santiago Matías, que él hasta este momento no lo está tolerando, pero le anunció a él y demás que lo de ellos venía. En esta última canción, la cual pertenece a un género que él lleva meses trabajando tranquilito, low profile, el cual es el drill, que ahora que ya prácticamente él lo ha metido a nivel hispano, tempo que lleva la corona. Ya estoy oyendo a los pilares grandes, los una, lo esto y lo otro, empezando. Sí, 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 hay un género nuevo que vamos a meter. Ah, ya le van a meter, ya le van a meter. Y ustedes saben que cuando esa gente, con todo y su poderío, cuando atacan, recuerdo el trap, que se lo quitaron como a unos niños chiquiticos. A Mesía, Tali, Litoquirino, etcétera, artistas de la ciudad de Nueva York. Amagaron, hicieron un featuring con ellos, Anuel, con Litoquirino, esto y lo otro, Capuchino también, toda esa gente. Y se lo quitaron, como quitarle caramelos a los niños. Pero lo peor es, lamentablemente, fueron los mismos artistas que lo trajeron al habla hispana, que luego no siguieron tal vez trabajando al mismo ritmo. O tal vez, la suerte de las compañías y demás, para que sus carreras siguieran de manera bacana. Pero volviendo al tema, ya Tempo ha metido al drill. Ya los ojos están en el drill. Y ya, oye a Ozuna, que dice que viene por ahí, que va a inventar con eso. Ya ustedes saben lo que significa. Apriétense. Que ahora los que tienen la compañía grande y esto y lo otro, también van a ceder el drill. Atención Tempo. Ahorita te lo quitan a ti también. Los méritos, esto y lo otro, ahorita te lo quitan. Si no te cuidas. Volviendo al tema. Tempo sorprende al mundo y empieza a pasar factura. Y bien pasada. Con este, su más reciente tema, titulado No Grato, del cual hay que hablar, porque cuando se trabaja como es, no se puede ser ignorante. Al que ha oído el tema, puede darse cuenta que le dio a Wilmer Roberts, un artista al cual frequeó un poco con él, el de Dominicana, luego de la foto anteriormente mencionada, de los niños en escuelas públicas, como te senté en un motol atrás, y tú y lo otro, Wilmer le tiró, recibió su rafagazo, Wilmer Roberts. Dicen por ahí que también recibió su rafagazo el alfa. Y también Santiago Matías, comunicador de República Dominicana, el cual luego de estar en relaciones con los de las grandes ligas del reggaetón, como lo son Osuna, Anuel, Eto y el otro, tal vez ve como bolsa de M a Tempo. Y Tempo se la puso. ¿Para qué? Para que repete. Inclusive, lo que son allegados, el mismo Santiago Matías, he visto ahí al mismo Dr. Nastra, todo el mundo diciendo que Tempo le dio como es, correazo bien dado, con levilla, como dicen por ahí. Porque aparte de que tuvo buen ritmo, cuando la bestia Tempo se pone con confianza en lo que hace, hay que quitarse. Y en esta ocasión, le dieron una pela con levilla, caliente, pasa, pasa de caliente. El que no lo ha oído, Tempo no grato. Felicitaciones al maestro Tempo. De este lado, que así como se le ha criticado lo mal hecho, como la cuestión de la foto, como se le ha criticado el insistir, tal vez en lo que fue la tiradera, y los mensajitos, y vaina por Instagram con el alfa, lo cual no se vio muy profesional, hoy en día, esta misma plataforma, le aplaude, y lo felicita por el tablazo de ritmo que está haciendo, y por el tablazo de tema que tiró, llamado no grato. Felicitaciones, y esperemos que continúe recobrando su sitial en este género urbano. Mientras tanto, si le gustó el video, denle like, activen la campana de notificaciones, suscríbanse, si aún no lo han hecho, que aquí seguimos con más. Esto es, Toy Burlao TV.